Estamos con el aprendiz Sena, Yair González Molina. Yair Fernando González Molina. Ah, bueno. Entonces, claro, él lleva un proceso más adelantado que algunos otros. Vamos a mostrar lo que son las inversiones en los acordes mayores triadas. Comience, por favor. Comience, por favor. Ahí, suficiente. Hágalo ahora en modo menor. Mire la tarea que él tenía la semana pasada. Empiece, do menor. Vamos para... Do menor, do menor. Ok. Ahí. Aquí nos damos cuenta que él conoce los acordes triadas mayores y menores en estado fundamental. Yair, toque do mayor en estado fundamental, por favor. Tengo. Ahí. Do mayor en estado fundamental. Do, mi, sol. Acorde, acorde. No, no, no. No en arpegio, no. Acorde, cha. No tan larga. Acorde, acorde, acorde. ¿Cómo se llama ese acorde? A. Do. Do mayor. ¿En qué posición? En estado fundamental. Muy bien. Ese mismo acorde, pero en primera inversión. Dice. No, dele. Mi, sol, do. Mi, sol, do. Mi. ¿Cómo se llama ese acorde? De los parques. De los parques. De la primera inversión. Sí. Ahora haga eso mismo en segunda inversión. Sol, do, mi. ¿Cómo se llama ese acorde? Segunda inversión. ¿De qué? De. De. Do mayor. Ahora haga lo mismo. Do menor. Estado fundamental. Vamos. Do menor. ¿Cómo se llama ese acorde? Estado fundamental. ¿De quién? De. De do menor. Correcto. Haga la primera inversión de do menor. Sí. Ahora la segunda inversión de do menor. Eso es. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues para tocar las piezas y no hacer saltos bruscos. ¿Entendido? Entendido. Entonces, bueno, mire. Vamos a trabajar los acordes mayores en estado fundamental. Triadas. Los acordes mayores triadas en estado fundamental. Primera y segunda inversión. ¿Sí? Un segundito, por favor. Tóquelo, por favor. No lo sirve todo. Amén. 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 entonces tiene que correr un poquitico la digitación de la mano derecha listo, hágalo do mi sol do mi do mi sol mi sol do mi sol fe mi sol sol do mi no sol do mi no sol, mágico mi sol do do sol mi sol do sol do mi sol mi do mi sol mi no muy bien vamos a hacer una muestra de una pieza en género es el joropo como es el titulo de la obra? el pasaje, es un ritmo ritmo de pasaje como se llama? se llama el musicaliano como no voy a decirlo? muy bien, en que tonalidad estamos? en re menor porque es un ritmo de pasaje muy bien, toquelo por favor suena no hay ni si en mi mente ha existido algún motivo tan especial para hacer una canción eres tú y si no dudas pregúntale al corazón si en mi mente ha existido algún motivo tan especial para hacer una canción eres tú y a grito abierto lo digo y si no dudas pregúntale al corazón como no voy a decir que eres tú y a grito abierto lo digo y si no dudas pregúntale al corazón otra vez como no voy a decir que me gustas como no voy a decir que eres tú y a grito de atracción y por primera vez cuando está el día te miré allá en Colombia en el Senado como cinco más de amor bueno, un aplauso para Jair un aplauso Juliana estamos ahora con el aprendizena Diego González Ñañez él ahora va a interpretar o acompañarnos la canción Cielito Lindo al coro que está presente acá y él lo va a acompañar en el teclado en tonalidad de Do Mayor vamos Diego, empezamos DUNCHE 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 Cielito Lindo junto a la boca no se lo des a nadie Cielito Lindo que a mí me toca ¡Ay, ajá, 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 ajá! DUNCHE ¡Ay, ajá, ajá! DUNCHE ¡Ay, ajá! Cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Estamos con Diego González Ñañez Él lleva un proceso lento Va a interpretar en el teclado La melodía Cielito lindo Adelante Amén Por eso Ay, 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 ay Canta ¿Por qué? Dos corazones Muy bien Entonces, cumpleaños feliz, ¿cómo es? Muy bien, muy bendito, muy bien, felicitaciones Bueno, estamos con el aprendiz Daniel y su hermano Raúl Él nos va a hacer una muestra de lo que es el acompañamiento básico De el género vals en el teclado Género vals Compás tres cuartos Tonalidad do mayor, adelante Muy bien Pase a Sol Si, Re, Sol Dale Ok Vuelvo otra vez a Do Muy bien Entonces, aquí él nos muestra lo que es el encadenamiento de dos progresiones Primer grado y quinto en modo mayor Obviamente falta un poquitico más de agilidad en el cambio Pero pues ya iba avanzando Muy bien Daniel, gracias Bueno, seguimos con su hermano Raúl Y también nos va a interpretar un patrón del género vals en tres cuartos do mayor Adelante Seguido O sea, vamos Pase a Si, Re, Sol Si, Re, Sol Vamos Si, Re, Sol Dale La mano derecha Si, Re, Sol Dale Tum, Cha, Cha Teguido, ¿no? Tum, Cha, Cha Y manténgala Tum, Cha, Cha Tum, Cha, Cha Eso Bien Y pasamos a Do Volvemos a Do Do, Mi, Sol Eso Si, manténgala Tum, Cha, Cha Tum, Cha, Cha Tum, Cha, Cha Tum, Cha, Tum Muy bien Eso es Estamos nuevamente con Daniel Quien nos va ahora a interpretar melódicamente los pollitos Adelante Adelante Los pollitos Si, Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol ¿Cómo es? Lo Los pollitos Dice Pío, Pío, Pío Cuando tiene hambre Cuando tiene frío La pica La pica La gallina Busca El maíz Y el trigo Presta la comida Y les presta brigo Muy bien Bueno Nos acompaña ahora el aprendiz Camilo Gutiérrez Él tiene una muy buena pulsación Tal vez les hemos dicho que debe mejorar un poquitico la parte rítmica Y que sea uniforme el patrón Sin embargo vamos a escucharlo ahora en compás de dos cuartos El género es marcha Adelante Camilo Dale Vamos Ahora pase a Fa Do Sol Do Muy bien Ejercicios de entonación Es decir de solfeo Con base en una escala de cinco notas diatónicas Vamos a empezar por Do Todas las notas son en las teclas blancas Vamos Camilo Empezamos Do Vamos Do Dale Vamos Do Re Mi Fa Sol Fa Mi Mi Do Re Re Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Mi Fa Sol La Si Sol Fa Mi Re Fa Sol La Si Do Si Y la Sol Fa Sol La Si Do Re Do Si La Sol La Si Do Re Mi Re Do Si La Si Si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, muy bien, estamos con el aprendiz Andrés Suárez, él ha llevado su proceso continuo, lento como todos, nos va a hacer una muestra de lo que es el patrón del acompañamiento del vals, en do mayor, tres cuartos, adelante Andrés. Ok, cambiamos a sol, bien, ahora do, bueno, cambia fa, do fa la, no, do fa la, si, bien, eso, bien, muy bien. Volvemos a do, sol, y do, muy bien. Estamos con el aprendiz Sena, Pablo Valero, él también ha tenido su proceso lento, él es muy musical, y nos va a acompañar en tiempo de vals, un ejemplo de lo que es un acompañamiento armónico. Adelante, Pablo. Empezamos a sol. Volvemos a do. Vamos a fa. Do fa la. Do fa la, ok. Do fa la. Ambas manos, do fa fa fa, do fa la, do fa, luego do fa, do fa, mano derecha, fa 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 fa, y la, do, a ver, do fa fa y la, 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 si, eso, si, do fa y la, si. Do fa, do fa fa, do fa fa, do fa fa fa, volvemos a do, do mi sol, vamos, muy bien, vamos a sol, si, re sol, vamos, si, 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 re sol, mano izquierda, dele, eso, y resolvemos en do. Eso es, bueno, muy bien, Pablo, un aplauso. Estamos con la aprendizena Diana Marcela Roballo, pues ella ha tenido su proceso muy lento, pausado, sin embargo nos va a demostrar cómo se ejecuta el acompañamiento de la marcha en dos cuartos, do mayor. Adelante, Dianita. ¿Qué acorde es ese? Do mi sol. Sí, do mayor, ¿no? Do mayor. Con las notas do mi sol. Toca la nota do. Bueno, otra vez. Sol, solecito, interpretado por Dianita Roballo. Adelante. Tunchi, tunchi. Tunchi, tunchi. Tunchi, tunchi. Sol, solecito, calienta un copito. Hoy, mañana, toda la semana. Luna, lunera, casca, velera. Cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol. Muy bien. Ya. Bueno, estamos con el aprendiz Sena, Daniel David Díaz. Él apenas lleva dos secciones. Está en un proceso de sensibilización, conociendo lo que es el instrumento. Entonces, él poquito a poco, pues, ya va conociendo lo que son las teclas blancas. Háganle ahora con la mano izquierda, por favor. Ahora con la mano derecha. Muy bien. Muy bien. Por favor. Una luna, casca, velera. Cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol. Bueno, ahí va. Me siento caliente, un poquito, un dolor de mañana, una semana, una semana, una semana.